La Roja Con mi ritmo bien sabroso Vamos a gozar y a bailar Para que baile, para que goce Con mi ritmo bien sabroso Tengo que gozar y bailar Con mi ritmo bien sabroso Vamos a gozar mi rumba Malangaé 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 La rumba buena se llama Saoco, Saoco, Saoco está rico Tengo un ritmo bueno pa' bailar Tengo un ritmo bueno pa' motor Lo bola tú y lo boto yo Báralo, báralo, bóstalo, báralo Tengo un ritmo bueno, mamá Conmigo bailes el pojo Tengo un ritmo bueno, mamá Pero vaya la rumba Tengo un ritmo bueno, mamá Hay que darle esa hoja y bruja, me diga, mamá Tengo un ritmo bueno, mamá Echale bruja, me diga, bruja, me diga Tengo un ritmo bueno, mamá Veniquito y acorrió ¡Oh, Joey! Tengo un ritmo bueno, mamá Yo, yo me vuelvo a Puerto Rico A bailar, a bailar, a bailar El vino que está sabrosito Tengo un ritmo bueno, mamá 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 Comelor, comelor, comelor